Todas las autoridades del Departamento de Arauca asistieron al lanzamiento del Plan Navidad Próspera y Segura que se realizó en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. El Gobierno Departamental les pidió una resolución para prohibir la venta de pólvora. En el tema que nos atañe el día de hoy y es la seguridad navideña, la seguridad y la convivencia ciudadana en épocas de Navidad en nuestro Departamento de Arauca, queremos decirle que la Gobernación de Arauca, mediante la resolución 012 del 2 de diciembre del presente año, expedida por la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre, por orden impartida del señor Gobernador, dictó y recomendó a los alcaldes de los siete municipios del departamento algunos lineamientos. Entre ellos, los principales es a la no distribución, almacenamiento o manipulación de pólvora en esta época de dicembrina. La manipulación de personas que no son idóneas en el manejo de pólvora muchas veces lleva a que un niño, a que un adulto, a que un integrante de una familia pase una Navidad postrado en una cama como consecuencia de las quemaduras. Es por eso, alcaldesa encargada, que el Gobierno Construyendo Futuro le da esas recomendaciones a cada uno de los entes locales para que se prohíba la manipulación de pólvora por personas que no son adecuadas o preparadas para ello. La alcaldesa encargada del municipio de Arauca también invitó a la comunidad a denunciar a los delincuentes ante las autoridades competentes. Invitarlos a que no solamente las fuerzas militares sean las que estén pendientes de nuestra seguridad, invitarlos a que cada uno como persona y como buenos ciudadanos que somos, cumplamos con nuestros deberes. Acuérdense que Navidad es una época para estar en familia, para la reconciliación. No permitamos que haya un accidente fatal. Entonces los invito, los invito porque sé que entre todos vamos a construir y así todos vamos a ganar. Migración Colombia en el Departamento de Arauca apoyará a los operativos a las autoridades de esta región del país en el plan Navidad. Es invitarlos a todos, a toda la ciudadanía, a que de manera muy prudente y muy responsable acogemos todas las medidas de bioseguridad en cuanto se refiere a COVID-19. Desde Migración Colombia vayan las mismas recomendaciones para que en esta Navidad pues todos tengamos una Navidad segura, una Navidad tranquila en todos nuestros hogares. En lo que respecta a la parte operativa, los operativos que vamos a realizar en el municipio de Arauca, Migración Colombia, pues obviamente va a estar apoyando todos estos operativos y aunado a ello, en el marco del Grupo Especial Migratorio, vamos a realizar también una serie de operativos que las estaremos coordinando el día de mañana y que pues va también encaminada a todo este protocolo del plan Navidad que hoy nos está presentando nuestra Policía Nacional. La Infantería Marina en Arauca desplegará todas las aeronaves fluvial y terrestre para garantizar la seguridad en el río Arauca. La Armada Nacional despliega todas las unidades, tanto fluviales y terrestres, para hacer de esta Navidad una de las mejores Navidades a pesar de las circunstancias y lo difícil que ha sido este año. Pero desde el momento que ocurrió lo que ocurrió con el inicio de todo lo de la pandemia, hemos estado presentes colaborándole a todas las autoridades, sin un descanso, con gente lejos de sus familias, con más de 11 meses a bordo del Departamento Arauca, pero estamos presentes. Quiero recalcar que la Armada Nacional estará participando de manera permanente en este dispositivo conjunto, integral, que iniciamos el día de hoy. El plan se dio inicio a partir de la fecha en todo el Departamento Arauca para garantizar la seguridad durante esta temporada de Navidad y fin de año.